Vale, crack, no de nada, no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte y activar la campanita y si pones hashtag team9 te daré corazón y si me sigues en Twitter en el próximo vídeo, te saludo Vale chavales, nuevo vídeo de Fortnite en el día de hoy quizás os traigo el mejor truco para todos aquellos proplayers, ¿vale? y a esta gente, pues, a lo mejor algunos os conocéis este truco otros evidentemente no y lo más probable es que sea el mejor truco que veáis a la hora de construir y a la hora de no morir por las alturas, ¿vale? porque mucha gente cuando está en PvP, a lo mejor sube tan arriba que está el típico tontito abajo que intenta tirárselo todo pues lo que vamos a hacer es bajar de una forma muy rápida sin matarnos ya que actualmente en Fortnite no hay camas elásticas con lo cual que no podemos bajar de una forma rápida pero hoy os voy a enseñar de una forma muy eficaz es decir, muy rápida y muy sencilla para bajar lo más rápido posible y eficiente para que el rival no nos mate, ¿vale? creo yo que es lo mejor de lo mejor que hay actualmente en las construcciones, en los trucos y nada, espero que os mola el vídeo que ya sabéis, si eres nuevo, suscríbete y dejadme un like que me molaría llegar lo antes posible a los 10.000 suscriptores y nada chavales, dejadme un like que vamos a intentar llegar a más de 100 likes que sé que podéis compartidlo con todos vuestros amigos pues porque a los 10.000 enseño mi cara con lo cual que si la queréis ver, ya sabéis compartidlo, dejadme un like ya es que sí dentro vídeo pues sí chavales hoy os voy a enseñar un gran secreto que poca gente conocía, ¿vale? estamos aquí en patio de juego yo os voy a enseñar a cómo perder la altura pero no perderla en un PvP imaginaos que ya hemos ganado y el PvP está ahí arriba, ¿vale? imaginaos que es súper alto y ahora va un tontito de turno que intenta tirar el PvP, ¿vale? pues nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a bajar de una forma súper rápida y sencilla ya que actualmente no hay camas elásticas en Fortnite, ¿vale? y eso es una maldita putada, ¿vale? las cosas como son es decir, que te jode un montón y bueno, muy sencillo por ejemplo, nosotros somos aquí cruceando, ¿vale? pim pam pum, ¿vale? ruseo normal, ¿vale? pim pim, doble rampa, ¿vale? que sí y ahora de repente nos quieren tirar ahí abajo, ¿vale? porque ahí no hemos puesto pared pues es muy sencillo simplemente bajamos para aquí y ponemos una pared aquí si queremos podemos hacer así y seguir bajando, ¿vale? y así continuamente, ¿vale? ponemos aquí otra otra hasta llegar abajo, ¿vale? fijaos de ahí arriba aquí es muerte segura pero pero segura fijaos desde ahí arriba hasta aquí abajo aquí y haciendo unas cinco o cuatro rampas nos libramos fácil y sencillo ese truco es bastante bueno, ¿vale? mucha gente seguro que lo conoce yo creo que mucha otra gente no pero hacedme caso por ejemplo estamos aquí en nuestro ruseo normal ¿vale? a ver si esto el juego para nuestro ruseo aquí pim pam pum pim pim ya resuelve que nos lo quieren tirar ¿vale? es decir si ahora mismo nos lo tiran yo de aquí a aquí ahí abajo estaría muerto ya ¿vale? muy sencillo bajamos por aquí ponemos aquí si queréis os podéis cubrir o algo después podéis venir por aquí volvéis a poner esto después esto por aquí e ir bajando poco a poco ¿vale? se puede hacer hasta tres escaleras y justamente en plan tres paredes justamente ponemos ahí una escalera ¿vale? yo creo que es fácil y sencillo ¿vale? simplemente vamos por aquí truco truco épico ¿vale? pim pam pum pim pam pum ¿vale? ahora mismo estamos súper alto ya nos lo están tirando nos lo están tirando el enemigo que está justamente ahí pues fácil nosotros venimos por aquí hacemos así nos paramos aquí así ¿vale? ¿vale? y ya está bajamos fácil y sencillo fijaos es muy sencillo ¿vale? venimos por aquí por aquí por aquí y hacemos así pam ahora sí pam ahora sí pam y ahora sí pam fijaos hemos bajado de una altura que sería de ahí aquí súper rápido es decir ahí sería muerte segura es que muerte aquí viene el tontito que está así pim 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 pam pim pam pum y estaríamos todos muertos ¿vale? pero sin embargo con todo eso que hemos hecho ahí hubiéramos bajado súper súper rápido ¿vale? lo vamos a hacer otra vez una última vez ¿vale? espérate a ver si soy yo ese tontito ¿vale? pam 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 vale fácil y ahora aquí por ejemplo pim pam pam y ahora lo que hacemos es madre mía me lo están tirando bajamos por aquí rápido por aquí rápido vale aquí sí me he ido sin material pero hubiera puesto de otra pared y ya hago otra más y una escalera y hubiera sobrevivido creo yo que este truco es el mejor que hay para bajar rápido ¿vale? y veis ¿por qué J. García? porque es el mejor porque por ejemplo imaginaos que yo estoy haciendo el típico ruseo ¿vale? vale voy a hacer eso en una escalera porque si no voy a gastar muchos materiales y ahora me quieren tirar todo el mundo lo que habrá hecho es hacer esa escalera no porque primero es mucho más fácil que te tiren y segundo imaginaos que tienes dos enemigos uno ahí y otro al que estás ruseando que está justamente aquí tú quieres caerle al enemigo que está justamente aquí es decir el enemigo y tú vas de cara ahora mismo estás totalmente muerto ¿vale? eso tenlo en cuenta ¿vale? con lo cual que la mejor manera es bajar así de forma rápida eficaz y encima justamente al punto ¿vale? donde tú por ejemplo estoy ruseando y ahora le estoy ruseando a un tío que está aquí delante ¿vale? subimos subimos ya tengo otro tío ahí detrás que me está rompiendo y este pues simplemente venimos por aquí escalera ¿vale? escalera y ya está venimos aquí escalera y se acabó tan fácil como esto y nada chavales espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un buen like que os suscribáis todos por supuesto ¿vale? evidentemente creo yo que este truco se merece un buen like ¿vale? y nada chavales nos vemos en la próxima y nada chavales